un saludo mi gente por aquí torral barlos haciendo un vídeo son pequeños vídeos para mostrarle la la palomita que traje de miami y estuvieron en la carrera de brito eran cinco se quedó una en miami y luego enseñar las cuatro que están aquí en la casa para que vean las condiciones que están los animalitos la primera primero el macho este es el 99 86 2023 supe que este palomo este palomo vallo pueden ver este palomo es hijo del canelo de la azteca con la 92 la 92 de grec con hecho la hermana de éste estaba en el 7 de la graja el año pasado ante la carrera final una vallita también que voló súper bien y éste cogió el 47 en la 270 millas contra tres mil y pico palomas ganó dinero ahí en esa 270 millas para los mortales súper pueden ver tremendas condiciones y del palomo todavía súper bueno este se va a quedar aquí en la casa para la cría quiero ver si le hago una consanguinidad con sanguinidad a la madre que el lado 92 el palomo está bien cerradito y muy bueno muy bueno la mano su lugar 47 en la 270 y ganó dinero muy bueno está el nieto de la reigo del azteca saben me han escuchado hablar varias veces esa paloma muy buenísima que es la reigo lesa para mí una de las mejores hembras que hay hoy por hoy aquí en eeuu es la reigo lesa de la azteca él es nieto de ella porque el papá es hijo de la reigo aquí tengo esta azulita aliblanca cari pinta cabecipinta también corbatica esta es hija de de mía con el power bill que es un palomo doble nieto de de olimpic kitel es muy buena ojo la palomita ahí del barrio con arruinería esta palomita vino de menos a más hizo el trescientos y pico en la final trescientos trescientos y pico no cuatrocientos y pico creo que fue quinientos algo creo contra tres mil y pico que fueron a la carrera final está bien cerradita un poquito musculosa una palomita mediana esta paloma está disponible para que le interese la 23 97 es media hermana de los cabellos que volaron el año pasado allí en miami es hija de mía mía de la mamá de los cabellos con un palomo doble nieto de olimpic kitel palomo pinto va por ahí en balance paparica mesuala muy bonita la palomita al que le interese va a estar disponible la paloma 23 92 esta empedrada es hermana del canelo del barrio de madre y padre no son del mismo nido pero es hermana de ella esta que es un portento la paloma ahora mismo tengo dos hermanas sacando cría y voy a dejar el barrio a lo mejor esta la deje para para vender también al que le interese esa paloma está fuera de liga ella es nieta de la rey o del azteca y es hija de la 2 92 la 1 22 de la madre de la que hizo el 6 en el flamengo en la final en el primer drop esta es media hermana igual que el barrio medio hermano del que no ganó dinero en la final de brito que se quedó para las 400 millas es hermana o media hermana de la que quedó en el año pasado en el flamengo 20 en la final ganadora de dinero en fin de la 2 92 la mayoría de los hijos ganadores de dinero en casi todas las carreras que hemos mandado de esos ambos los supervivientes y del cabello ni se diga esa paloma de que viene por la red y gol especiales y esto está fuera liga al que le interese la paloma va a estar disponible porque tengo dos hembras ya sacando cría hermana de ella y voy a dejar el baile no tengo mucho hermano vamos a ver bye y me decido a dejarla porque la paloma está súper especial super 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 la mamá super buena y el papá buenísimo también hermana de la valla que también estaba en el 7 el año pasado esta es la 99 89 super talapaloma de verdad que no tiene desperdicio por donde quiera especial y esta valla que es hembra que la hermana de esta se quedó en miami esta es hermana de los dos cabellos que volaron el año pasado ahí en brito del primer lugar en la 137 millas y del quinto lugar en la en la 250 millas los dos ganadores de dinero la hermana tuvo en el 4 de la veraje antes de la carrera final de esta valla este año la carrera fue un poco distinta no quisieron hacerlo bien pero calidad tiene de muy buena paloma y son excelentes malo disponible para que el interés estamos hablando de palomas que cuentan más de 500 dólares para que sea el que esté interesado personas serias no son palomitas que valen 200 y 300 pesos esto es de lo mejor de lo mejor de la casa que no los dejo porque de esta misma tengo tres hermanos el canelo del primer lugar del año pasado tengo una valla y tengo un empedrado sacando cría tres hermanos de ella por eso no la voy a dejar esto es medianita es fuerte y lo principal en la línea con resultados ella es hija de mía con el canelo de sángel que es nieto de gripe o sea ella tiene que ir por el papá quitar y lincia esto estaba súper perversa Súper especial que vaya pero voy a dejar aquí para la cría muy buena super super que está la hermana su ojo que tiene el palomón vamos a ver qué puedo hacer yo quería traer la otra hermana que ganó dinero me di a hermana del bayou para hacer una consanguinidad a la 1.22 pero lo dejamos para las 400 millas a ver qué tal pero están muy buenas las palomas nada mi gente saludos bendiciones feliz fin de semana feliz sábado y feliz domingo ya saben cualquier interesado esas tres hembras están disponibles la empedrada no ser bien todavía me tiene medio enamorado la paloma esa está muy buena y hija de la 1 92 que quiero trabajar con esos que esa paloma va muy bueno y el bayou e hijo de ella también saludo bendiciones como ya dije feliz fin de semana y nada aquí estamos en contacto el que esté interesado las palomas están disponibles están voladas hasta la final de veritos y con trama de cinco o seis mil palomas que entraron a la carrera y miramos ahí los animales de muy buena calidad y ya vienen con familia con resultados y nada bendiciones para todos saludo